Muy buenas tardes. Efectivamente, se buscarán esas medidas y también cooperación militar. Es importante destacar las palabras que el presidente brasileño ha señalado ya desde Washington y es que destaca que es uno de los pocos presidentes brasileños en mucho tiempo que visita Estados Unidos en visita oficial, siendo simpatizante de la política estadounidense. Además, le hemos visto durante este pasado fin de semana acompañado de su hijo, quien además ha caminado por Washington con una gorra que lucía el eslogan de campaña de Donald Trump, Make America Great, hagamos Estados Unidos grande, pero adaptado a Brasil. Es decir, hagamos de Brasil grande. Por lo tanto, vemos una cierta alineación, al menos en las ideologías que a priori se ven desde el gobierno brasileño de Bolsonaro con la política estadounidense de Donald Trump. Y esperamos que en la jornada de mañana, cuando se reúnan en el despacho oval de la Casa Blanca a ambos mandatarios, haya pues cordialidad, pero también un buen entendimiento a juzgar por las palabras del presidente brasileño ya desde aquí, desde la capital estadounidense. Sí, Bricio, claramente hay sintonía, la hay desde hace mucho tiempo, la hay desde que se sabe que Jair Bolsonaro iba a ser el candidato que iba a competir por las elecciones, ya con Lula fuera de toda posibilidad por las cuestiones de la justicia. Hasta se habla de contactos muy cercanos, hace mucho tiempo atrás, entre Steve Bannon y uno de los hijos de Jair Bolsonaro. Pero seguramente un punto central de la reunión de mañana a partir de esa sintonía será Venezuela. Efectivamente, Venezuela es uno de los puntos esenciales en la agenda para este encuentro. Y es que recordemos que Venezuela es además un país fronterizo con Brasil, por lo tanto tiene mucho que decir Bolsonaro sobre esta cuestión y también sobre los posibles acuerdos que se llegue en este encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca a lo largo de la jornada de mañana. También, como bien decías, esa sintonía se veía desde la campaña de Bolsonaro en la que se le llegó incluso a llamar el Donald Trump de Brasil. Así que estaremos muy atentos desde allí, desde los jardines de la Casa Blanca, donde tenga lugar después de ese encuentro bilateral una rueda de prensa entre ambos mandatarios.